Muy contento de una visita que he disfrutado muchísimo y hemos tenido un gran acercamiento con algunos de los distritos más importantes de este cantón. Hemos hablado con jóvenes, hemos hablado con agricultores, hemos hablado con ganaderos y hemos escuchado las expectativas que tiene el cantón de Zarapiquí, como todos los pueblos de Costa Rica, buscando mejor infraestructura, buscando posibilidades de empleo, apoyo para las actividades agropecuarias, mejorar todo lo que tiene que ver con salud. Están aspirando a tener un centro hospitalario aquí en Zarapiquí y para mí es muy importante conocer cuáles son las prioridades que tienen los diferentes cantones y las diferentes regiones. Zarapiquí tiene un gran atraso en desarrollo humano, es uno de los cantones más atrasados de Costa Rica, está en el lugar número 77 y yo creo que el gobierno tiene que darle especial prioridad a los cantones que tienen indicadores de desarrollo humano tan bajos como este.